Que neta que eres demasiado exagerado, ¿por qué haces eso? ¿Exagerado? Pues, ¿qué hice? ¿Qué te pasa? ¿No me llames así? Cuéntame, ¿qué traes, brother? A ver, tu carácter de elitista y de marca premium hace que todo mundo, incluso la mayoría de los artistas, quieran tener un Bugatti. Sin embargo, por ahí encontré un rumor y una noticia que dicen que tú has baneado y evitado que algunos artistas te conduzcan. ¿Por? Ah, sí, pues la verdad es que a la marca sí le encanta que nos asocien con caras famosas de Hollywood. Sin embargo, ha sido una tontería el por qué los han baneado. Te voy a contar la historia, pero rápido, y no me vayas a juzgar porque no lo decidí yo, fue la marca. Mmm, a ver, ya veremos. El primer famoso y actor que está en la lista negra de Bugatti es Tom Cruise, justamente el que hace las películas de Misión Imposible. Imagínate que era 2006 y Tom Cruise precisamente estaba por presentar la película de Misión Imposible 3. Realmente era una gran oportunidad de publicidad para Bugatti que él se presentara con un verón a la alfombra roja. Sin embargo, fue un ridículo lo que hizo ahí, ya que no sabía cómo abrirle la puerta a su acompañante. Estuvo presionando todos los botones, picando las manijas y no la pudo abrir después de un ratito. Y entonces, ¿por esa sencilla razón lo banearon de poder comprar un Bugatti? O sea, ¿por no poder abrir la puerta? Sí, por esa sencilla razón puede sonar una tontería, pero fue una pésima publicidad para la marca. Ay, pues qué especialitos. Bueno, a ver, ¿quién más está bloqueado de Bugatti? ¿Ubicas al rapero Florida? Bueno, pues él también está en la lista negra, pero él por otra situación un poco más realista. Porque él venía conduciendo un poco pasadito de copas y la verdad eso no está bien. Y menos para la imagen de la marca. Guau, 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 pero bueno, a ver, eso es trabajo de la policía. Ellos son los que tienen que poner la sanción. ¿A poco ese es motivo suficiente para bloquearlo y evitar que pueda comprar uno de sus autos? Todos entienden que es por un tema de reputación de la marca. Créeme que ellos seguramente van a poder comprar un Bugatti de segunda mano, pero jamás podrán comprar uno nuevecito, por reputación. ¿Y quieres escuchar uno realmente ridículo? Pues claro, ya que estamos centrados en el chisme, cuéntamelo. El famoso boxeador Floyd Mayweather tuvo un par de Bugattis por algunos años. Sin embargo, fue vetado porque los vendió y declaró que no estaba contento con ellos. ¡Qué locura!